Elegí el periodismo político porque en la época en la que yo empezaba era lo más importante que nos estaba pasando en España, que estábamos saliendo de una dictadura hacia una democracia, la época de la transición y en esa época yo creo que todo el mundo estaba interesado por la política. Ahora pasa también, pero hubo otros tiempos en los que no, en los que había más sosiego, pero era una época llena de esperanza, apasionante, donde la política se hacía con mayúsculas, yo creo, en esa época. Era pensar en el bien común, en eso del trabajo hacia los demás, en mejorar un país que estaba muy hecho trizas, muy maltrecho. Como cronista parlamentaria durante la transición, Natibel Preciado ha sido testigo de la historia reciente de España desde la primera línea. Esta reconocida periodista y analista política es además escritora, por eso muchas de sus vivencias y recuerdos están plasmados en libros como Hagamos Memoria, en el que hace un repaso desde la transición hasta nuestros días, con el que invita a la reflexión y en el que se impone una ligera sensación de déjà vu. Aprovechando su charla, el periodismo político en los 40 años de Constitución, organizada por la Fundación General de la Universidad de Málaga en el marco de Málaga de Festival, hablamos con ella sobre periodismo, política, España y memoria, porque si no olvidamos, tendremos menos posibilidades de cometer los mismos errores. Yo soy testigo de que hubo cambios fundamentales y hubo leyes que no existían y hubo derechos que jamás existieron, pero claro, si eso se deja de lado, si no se defiende, los derechos y las libertades no se mantienen si no se defienden. Entonces, siempre hay alguien interesado en quitarnos las conquistas, en quitar los derechos a los demás, siempre hay alguien poderoso que quiere más y más y que son insaciables. Entonces, hay que estar muy atento para defender los derechos que nunca son adquiridos, nunca son para siempre. Son provisionales y si no los defiendes, se los quitan. ¿Y es una periodista decente? Desde el punto de vista periodístico, el cambio ha sido fundamental, porque antes éramos muy poquitos, estrenábamos todo, éramos nuevos, todos, los políticos, los periodistas, y no había tantos medios de comunicación como ahora, ni tantos periodistas como ahora. En el Parlamento estábamos muy pocos y teníamos una relación muy directa con los políticos, con los parlamentarios, porque se podía, ahora es imposible, ahora hay que organizarlo, hay que hacer ruedas de prensa para los medios audiovisuales, que son miles, miles, que antes no había, no había ni uno, había uno que era Radio Nacional o Televisión Española, pero todo estaba muy ordenado, no había tantos problemas como ahora. Espectáculo fue al principio, pero la diferencia entre el espectáculo de aquella época y el de ahora es que el de aquella época era un espectáculo gratificante porque era todo novedoso y todo sorprendente, y había parlamentarios frikis, como ahora, pero íbamos hacia la esperanza, íbamos hacia la libertad, íbamos hacia todos estábamos aprendiendo y entonces los errores, las novedades, el que alguien fuera muy radical y sacase las cosas de los límites establecidos o de las reglas parlamentarias, pues es porque estábamos aprendiendo. Entonces, era muy edificante pensar que la gente quería aprender y que construíamos algo muy importante. Ahora me parece que hay más de boicot a determinadas normas democráticas que de esperanza. Entonces, es diferente en ese sentido. Los periodistas y los políticos yo creo que es mejor que estén un poquito cada uno en su territorio, separados. Al principio, en la primera época, pues como era todo novedoso, pues había relaciones de amistad, había una relación cercana. Ahora, sin embargo, es relación de interés y entonces los intereses es mejor que estén, cuanto más lejos, mejor, porque si no, si hay confusión entre el interés periodístico y el interés político, pues no conviene, no conviene porque tenemos que ser independientes todo lo más posible y cuando eres amigo de algún político, es muy duro ejercer la libertad o la independencia o criticarlo. Entonces, ha habido muchos debates sobre esto en todo el mundo, no solo aquí, y lo más sensato y lo mejor es que cada uno vaya por su cuenta. El periodismo y la política tienen muy mala prensa, Muy mala prensa porque quizá ese afán en ponernos, en lanzarnos dardos envenenados los unos contra los otros, también ha causado una mala impresión entre los ciudadanos y, de hecho, en todas las encuestas, pues la verdad es que somos las profesiones menos valoradas o peor entendidas, porque se habrán hecho las cosas mal. Yo creo que eso no es gratuito. Siempre que hay una reacción, eso del karma, que lo voy a repetir mucho últimamente, porque yo creo que hay un problema de karma en España en este momento, todo lo que puede salir mal, sale mal. Es decir, algo hemos hecho mal para que todo en este momento vaya encadenadamente mal. Entonces, algo ahora hemos hecho los periodistas y los políticos para que los ciudadanos no nos valoren o nos valoren muy mal. La sensación esa de Javi, que yo lo cuento mucho en este libro, es real y pasa siempre, como que con las distintas generaciones se van repitiendo hechos. Son diferentes, pero hay algo subyace en el fondo que es parecido. Segunda transición, no, transición es pasar de una época a otra. Ahora no creo que pasemos de una época a otra. Hay matices, es decir, transición rotunda y profunda fue la transición de una dictadura a una democracia. Ahora queremos mejorar esta democracia, ahora esta democracia que está deteriorada, está maltrecha, lo he dicho, porque hay muchas cosas que se han dejado de lado, porque ha habido abusos de poder, ha habido leyes impuestas casi, sin consensos, sin acuerdos, cuando son leyes muy importantes o decisiones muy importantes, que se dejan de lado porque hay mucho sectarismo, hay mucho interés partidista. Y entonces, pues parece que las cosas se repiten, pero de una manera diferente. Se repiten hechos que, claro, y además para cada generación parece como que empieza todo de nuevo, y no es así, porque hay una experiencia que está latente y realmente para algo servirá. Es muy importante que los jóvenes sepan lo que hemos hecho anteriormente, no nosotros, sino nuestros antepasados, y que se saquen las mejores experiencias de ese trabajo que a veces no se valora lo suficiente. Es difícil que se comprenda, porque cuando somos jóvenes yo me acuerdo muy bien, y en este libro lo cuento con mucha precisión, cuando era joven también tenía esa tentación adanista de que el mundo empezaba contigo y que los demás tenían que retirarse para que tú te hicieras un hueco, pero es importante que tomen nota de las cosas que salieron mal y cómo se resolvieron esos problemas. Es muy difícil, pero yo confío en que a muchos jóvenes las experiencias del pasado de algún modo les dejen un pozo, aunque tengan que vivir su propia vida, su propia experiencia y descubrir las cosas por sí mismos. El concepto de los españoles del país nos ha influenciado la leyenda negra, o sea, nos lo hemos creído, y yo estoy muy cansada de escuchar lo malos que somos en todo, he hecho incluso escrito, he dado charlas, he dado conferencias y tal, tratando de sacar lo mejor que tenemos en España, que son muchas cosas, y además yo siempre digo que en todas las profesiones ahora el problema es la universidad, ahora descubrimos que la universidad, que era un coto cerrado donde los catedráticos y los rectores y las cátedras y las becas y los cursos y los másteres, pues era un coto cerrado donde no había casi discusión, hemos visto a través de una noticia del diario .es, que es donde empezó todo, que también en la universidad hay corrupción, y que en todas partes hay corrupción y en todas partes hay problemas, lo que pasa es que, claro, es muy doloroso para la gente que hace las cosas bien, para los universitarios que se esfuerzan, para los catedráticos o los profesores, que hay, yo siempre digo que hay 36 justos en todas las profesiones, en los países, en todas partes, que hacen las cosas bien, y gracias a ellos se salva el mundo. Bueno, pues también en España hay gente que todos los días cumple con su trabajo, hace bien las cosas y que son dignas de darse a conocer, ¿no? Entonces podríamos ser un poquito más optimistas y tener más sentido patriótico, en el mejor sentido de la palabra, de lo que es España y de lo que somos los españoles. Gracias.